¿Qué tal amigos? Bienvenidos a RTV San Marcos, nos encontramos en la esplanada del comedor universitario porque se está desarrollando el cuarto Actívate San Marcos, para eso estamos con el licenciado Miguel Rodríguez, jefe de la oficina encargada de esta feria. ¿Qué tal? Cuéntenos el objetivo de ella. Ya, muy bien, primero, darles la bienvenida a todos los estudiantes en este nuevo semestre académico que acaba de iniciarse esta semana, justamente este Actívate San Marcos enmarca en el inicio de las actividades académicas a la universidad e invitamos a todos los estudiantes a acercarse a este Actívate San Marcos en la que la universidad busca este hacer conocer todos los servicios complementarios que desarrolla no solamente la Ojo de Beu, sino las distintas oficinas generales de la universidad, ¿No? Ya, entonces, por ejemplo, el día de hoy tenemos acá la Municipalidad de Lima que también nos acompaña, ¿No? Y siempre nos colabora, tenemos acá también al Centro de Salud Mental Comunitario, tenemos a Farmi, este, Minza, que se nos acaba de unir hace poco con la reapertura de la farmacia en la clínica universitaria, y que nos va a acompañar aquí en los próximos Actívate San Marcos también. Perfecto, ¿Y hasta qué va a estar esta feria? Bueno, va a estar hasta a las horas de la tarde, para que lleguen más estudiantes y conozcan más el trabajo que venimos realizando. Perfecto, licenciada, lo dejamos, entonces vamos a empezar el recorrido, nos acompaña también, licenciada Miriam Rea, para que nos vaya contando qué es lo que van a encontrar todos los estudiantes por aquí. Aquí vemos que hay un juego, estamos viendo que, ¿Qué nos comentas por aquí? En estos momentos está Every Nation, Every Nation está promocionando 200 becas de liderazgo para todos nuestros estudiantes universitarios, justamente con el taller Más Allá del Éxito, y el día de hoy nos han venido a acompañar para que puedan promocionar justamente porque necesitamos potenciar las habilidades blandas también de nuestros estudiantes. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Entonces, todos los sanmarquinos, los que están en la ciudad universitaria y puedan llegar hasta este momento, pueden participar y y poder obtener una de estas becas. Claro que sí, pueden venir, chicos, vamos a estar hasta las dos de la tarde, hay juegos también interactivos, se van a llevar premios, y justamente van a saber acerca de cómo ganarse esta una de estas doscientas becas de liderazgo. Perfecto, también vemos aquí a la vivienda universitaria, que también ha traído, que ha traído unos potajes, en esta ocasión la vivienda universitaria, está trayendo una novedad a la Actívate San Marcos, ¿no? Nos comentabas un poco. Estamos con nuestros chicos de la residencia universitaria, Juan Diego Flores, él es de la ciudad de Arequipa, y justamente en marco del aniversario de Arequipa, el día de hoy nos ha traído el famoso queso helado. Vamos a conversar con él, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a RTB San Marcos, cuéntanos tu nombre y tu carrera. Bueno, mi nombre es Juan Diego Flores, de Administración de Turismo, base 24, y hoy estamos, estamos, hemos preparado queso helado de Arequipa, por el aniversario de Arequipa el quince de agosto, y bueno, este... ¿Qué tal? ¿Cómo le está yendo la recepción de los sanmarquinos al probar este potaje tradicional de la región? Bien, la verdad, ha habido mucha acogida, y ha habido mucha curiosidad de parte de los de los estudiantes, porque me consultaban si el queso helado está hecho de queso, pero ya absolvíamos dudas, ¿no? ¿Cómo te has, así te has animado a preparar este potaje y compartirlo con todos los sanmarquinos? Todo empezó en residencia, celebramos el día de Arequipa, el quince de agosto, y preparamos, bueno, fue iniciativa mía, preparar un poco de queso helado e invitar a los chicos, ¿no? O sea, lo que están probando hoy día es de tu receta. Sí, exacto. ¿Acá hay bastante? Sí, ya el cincuenta por ciento, ya se acaba. ¿No puedes enseñar para que le acabara la vea? Sí, claro. ¿Queso helado? Sí, hemos hecho nueve litros de leche, leche entera de vaca, y, bueno, la receta es muy sencilla, pero por muy sencilla, en realidad, el año pasado, Taste Atlas, que es una revista gastronómica, la situé en el segundo mejor postre helado del mundo. Perfecto, entonces, los invitamos a todos los sanmarquinos para que puedan visitar este stand de la residencia universitaria y puedan probar el queso helado que nuestro compañero nos ha traído el día de hoy. Bien, vamos a ver qué más nos trae el Actívate San Marcos. Nos comentabas, Miriam, que hay una nueva plataforma de Enlaza San Marcos. Exacto, sí, este, con la señora rectora estamos promocionando el tema de la inserción laboral con nuestros estudiantes para que puedan tener más oportunidades laborales. Es justamente junto con la oficina de equipo Camayón que se ha desarrollado el famoso Enlaza San Marcos. Por acá, por favor. Perfecto, esta plataforma, ¿qué es lo que nos va a traer y qué beneficios tiene para todas las, los sanmarquinos? A ver, aquí estamos con la encargada, ¿qué tal? Bienvenida a Reta de San Marcos, cuéntenos tu nombre y tu cargo. Hola, ¿qué tal? Soy Milagros, soy trabajadora social de la Oficina General de Bienestar Universitario. Cuéntenos, ¿para qué va a servir esta plataforma Enlaza San Marcos y cuáles son los beneficios que van a obtener los sanmarquinos? Claro que sí, Enlaza San Marcos es una plataforma que va a brindar oportunidades, va a enlazar oportunidades de las distintas oficinas de San Marcos y en especial de empleabilidad para que los estudiantes puedan postular de manera directa a las oportunidades laborales que las mismas empresas van a publicar. Es como un link en lingotar, es un boomerang, ¿no? Para que los estudiantes sanmarquinos puedan acceder de manera rápida a las prácticas, trabajos para los egresados, o sea, va a haber de todo, va a haber, exacto, va a haber de todo, oportunidades laborales, oportunidades académicas, de posgrado, de P-grado, intercambios estudiantiles, va a enlazar todas las oportunidades que San Marcos. ¿Ya está habilitada, nos dices, la página web para que todos puedan ingresar? Claro, Enlaza San Marcos, ingresan, ponen en el Google Enlaza San Marcos y desde el enlace que llega con Kipu Camayo, que es la oficina con la que estamos trabajando, van a poder ingresar al portal. Perfecto, muchas gracias, entonces ya saben todos los sanmarquinos que requieren oportunidades de trabajo, buscan oportunidades académicas, en esta plataforma lo van a poder encontrar. También recordar que la OVU está presentando alimentación saludable y vemos a bastantes estudiantes que están atentos, consultando y también atendiendo las explicaciones de las nutricionistas que han llegado a esta ciudad universitaria para explicar esta alimentación saludable a todos los sanmarquinos. Bien, vamos a ver si hablamos con estudiantes, que nos cuenten qué tal. Hola, bienvenida a RTV San Marcos. Cuéntanos, ¿qué tal te parece el taller que está dando la OVU, en este caso, alimentación? Pues sí, buenas tardes. Este, es muy interesante esta organización porque realmente ayuda a beneficiar a varios estudiantes de aquí y nos pueda recomendar, preguntar y también hacer participe este a este tal evento porque la salud, por ejemplo, en este caso lo ha estado manifestando como como tipo un una gran ventaja para nuestra salud, ¿no? Y es muy importante para que la gente de San Marcos pueda venir y puedan estar ahí atentos en varios talleres porque eso nos beneficia tanto como personas. Gracias. Perfecto, tu nombre completo y tu carrera, por favor. Bueno, mi nombre es Angelisa Miren Sánchez Carvapoma, soy de la Facultad de Educación y Educación Física. Perfecto, gracias. Entonces, te dejamos que continúe el taller. Vamos a ver también un breve recorrido ya finalizando la cuarta, la cuarta jornada de Actívate San Marcos en el inicio de clases para todos los sanmarquinos. También uno de los lugares muy visitados es el de corte de cabello y de peinados. Podemos ver aquí que se están haciendo trencitas, se están cortando el cabello, planchando. Vamos a ver si conversamos aquí con una de las tan... Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Actívate San Marcos. Cuéntanos, tu nombre completo y tu carrera. Yo voy con ella, ¿no? No, bien, se está planchando. ¿Qué le estás haciendo a la alumna? Estoy haciendo un planchado. Un planchado simple. ¿Cuánto tiempo puede demorar y cómo es la recepción de aquí de los peinados de todos los... Puede durar hasta tres días, pero no lo tiene que lavar el cabello. Y este planchado, ¿cuánto tiempo te está demorando y cómo ha sido la recepción de los sanmarquinos aquí presentes? Unos alumnos, esto, muy respetuosos, más que todo, y me demora más que todo. Por su cabello pequeño será una hora, sí. Perfecto, tu nombre completo, por favor, y tu cargo. Rocío Requejo González. Gracias, Lucía. Bien, vemos que aquí están también haciendo cola para poder peinarse y decidir qué se van a realizar. Aquí vemos que se están haciendo trencitas. Resultado final. ¿Qué tal? Bienvenida, cuéntanos. ¿Cuánto tiempo te ha demorado estas trencitas francés? ¿Veinte minutos? Aproximadamente veinte minutos. ¿Te has animado a participar y poder contar de la experiencia aquí en el Actívate San Marcos? Claro, siempre es una una alegría poder participar aquí en el Actívate San Marcos. Bien, tu nombre completo, Rebeca Cárdenas. Bien, Rebeca, gracias. Entonces vemos aquí los resultados finales y esto es parte del Actívate San Marcos, peinados, cortes de pelo, y mucha información que pueden encontrar aquí. Recordemos que también se encuentran aquí las oficinas contra el hostigamiento sexual que están brindando información de cómo actúa San Marcos y qué es lo que realiza en estos casos. También encontramos a la oficina al a Farmaminsa que están vendiendo y brindando información de los medicamentos genéricos y por supuesto como es costumbre la municipalidad de Lima se hace presente con esto con la escuela metropolitana de ciclismo urbano y amigos ustedes para que puedan conocer más de lo que hay aquí en la cuarta feria de Actívate San Marcos recuerden visitar la esplanada del comedor universitario que va hasta las doce de la tarde no se esperen los diferentes módulos que ha preparado la oficina general de bienestar universitario.